WWE ahora es presentado por Bodega Horrera. La muerto hoy se dio cuenta de que el roster quedó en real y aprovechó para darle chance a NXT en SmackDown. Hola a todos, yo sé que es Sally Bulnes y hoy es 2 de noviembre, celebramos el Día de los Muertos en México y decoramos el set con una ofrenda a Eddie Guerrero que me va a acompañar en mi versión Katrina para presentarles todos los resultados de SmackDown que estuvo buenísimo. Todo comenzó con Brock Lesnar directo del aeropuerto al ring acompañado como siempre por Paul Heyman y La Bestia tenía un mensaje muy importante que dar. Brock Lesnar aquí quita la noche de SmackDown en Fox. Mi cliente, Brock Lesnar, está apareciendo este domingo en Raw y va a procurar a Rey Mysterio. Bayley derrotó a Nicky Kroos con la ayudita de Sasha Banks y retuvo el campeonato femenino de SmackDown. Sasha Banks empuja a Nicky, el remitro no lo vio. ¡Qué horror! ¡Oh, brutal rumbecaras! ¡Uno, dos! ¡Y de esa manera, Benny! ¡Con la ayuda de Sasha Banks se va a retener el campeonato! Pero luego llegaría una sorpresa inesperada. Shayna Baszler, la campeona de NXT, entraría a repartir golpes a todo el mundo. Esta señorita entró en crisis, se puso a golpear a todo el mundo. ¿Qué? Shayna Baszler, la campeona de NXT. ¡Shayna Baszler! ¡No! ¡No! ¡Qué patada para Benny luego de haber castigado a Sasha Banks! ¡Ya era patada para Nicky Kroos! Oye, ¿te acuerdas que se acaba de revelar que... Samantha Sears por primera vez tendrá tres marcas enfrentadas? ¿Tendrá que ver con esto? Y siguiendo con la invasión de NXT a SmackDown, Sami Zayn está hablando de más como siempre. Quizás NXT está aquí. Y si NXT quiere apoderarse y tomar ventaja de SmackDown, lo único que puede decir no por nada, puede decir que tiene que cuidarse, cuidarse esas narices. No quiero hablar de gran manera, pero diciéndolo simplemente. Si meten la nariz en asuntos que no les importa, puede salir los llamados. De hecho, si uno de ellos, para ser más preciso, se mete contra mí, lo veo y... Y Sami Zayn intentó escapar, pero lo corrieron. Y entonces lo subieron al ring y ahí vino la hecatombe total. ¡No! ¡Dale! ¡Dale el ataque a Sami! ¡No! 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 ¡No me cae muy bien que digamos, pero esto es un abuso! ¡Esto es una cobabi! Un hombre tan inteligente, un hombre que se expresa pública y claramente y educa a lo diverso. ¡No! ¡No! Lo van a abrazar. Lo van a abrazar. ¡Li pesa como 500 libras! ¡Esto es un abuso! ¡Tú más! Continuando con la invasión de NXT, llegó Tommaso Ciampa a interrumpir Miss TV. Discutieron un rato en ring en una batalla de micrófono, pero la cosa se empezó a calentar. Tommaso le dijo que mientras él interpreta a un personaje, él es el personaje. El Miss le dijo que viene con el mismo choro de siempre. El tono se fue subiendo y entonces... Y entonces arrancaron una lucha tremenda en la cual Tommaso Ciampa derrotó a The Miss luego de un pedigree demoledor. Triple H y Shawn Michaels encontraron a Daniel Ryan en backstage. Daniel Ryan invitó a pelear a Triple H. El Rey de Reyes pasó a la oferta, pero le trajo a un amigo que sí buscaba una pelea. Daniel Ryan, Adam Cole, por el campeonato de NXT. ¿Ese es lo que quieres? ¿Qué tal? ¿Funciona eso para una campeona? Sí, funciona para mí. Mandy Rose y Sonya Deville estaban listas para una lucha contra Carmela y Dana Brooke, pero nunca aparecieron. Parece que se encontró una lucha en backstage. Y cuando Mandy y Sonya se quejaban con el oficial, enseguida fueron confrontadas en una lucha de pareja. frente a Rhea Ripley y Tegan Nox. Y no solo eso, fueron derrotadas por las chicas de NXT. ¡Qué brutal castigo, qué tortura! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Ele! Me saco el sombrero o la calaca ante estos dos monstruos del ring. Aplausos. Rápido y está encarmado en la esquina superior. ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Lo hizo! ¡Es tuyo! ¡Viene el remate! ¡Ahora sí! ¡Aca la brutal en la nuca! ¡Ya queda detenido! ¡Listo para los destes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y la victoria es de Adam Cole! ¡Dos! Hasta aquí todos los resultados de SmackDown con la invasión de NXT. Y así como lo dijo Triple H al final. NXT le declaró la guerra a Raw y SmackDown para Survival Series, así que va a estar imperdible. Yo sé que, Tzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE. WWE Ahora fue presentado por Bodega Herrera.